Y Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente entonces a nuestra charla sobre el bazar de temas. Este, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el alojamiento, dónde encontrar alojamiento, cómo funciona, cuánto cuesta, cómo se ve el alojamiento de un estudiante en Alemania. Así que vamos, esperamos poder ver todas sus dudas al respecto. Y hoy día estamos dos personas del Centro de Información aquí, quien les habla, yo soy Pablo Navarrete, de acá del Centro de Información del DEAD en Santiago, y me acompaña mi colega que viene ahí también en la cámara, Claudia Rodríguez, que hoy día va a estar contestando las preguntas en el chat. Así que recuerdo, si es que tienen alguna pregunta durante, la pueden hacer ahí en el chat, y si no, al final tenemos el espacio para hacerlas. Ahora las tenemos apagadas al micrófono para no escuchar ahí toda la huella de fondo. Aquí también tenemos una huella de fondo, espero que no suene muy fuerte, pero con una huella de fondo es suficiente. Así que al final les podemos activar el micrófono si tienen alguna pregunta. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con nuestra charla sobre encontrar alojamiento. Esperemos que cuando lleguen a Alemania su pieza se vea tan ordenada como la de la foto. Es imposible, casi nadie tiene una pieza así, esta solo se ve como en la fotografía de IKEA. Bueno, vamos a entrar de inmediato al tema del alojamiento. Como les decía, no vamos a estar entrando en detalles de cómo postular a la universidad, en qué momento se busque el alojamiento, porque vamos a suponer que ustedes ya participaron en nuestra asesoría, en nuestras charlas, y saben en qué punto uno busca alojamiento. Entonces vamos a llegar hasta este punto, que es cuando uno está buscando el alojamiento. Lo importante que sepan es que, a rasgos generales en el fondo, es que el costo del alojamiento es súper variable dependiendo de la ciudad en la que vivían en Alemania, dependiendo de la parte de la ciudad en la que vivían. Normalmente, mientras más cerca de la universidad es, suele ser más caro, obviamente. Entonces ahí los estudiantes prefieren vivir un poco más lejos y pagar un poco menos, o incluso vivir en otra ciudad. Vamos a estar también hablando de eso el día de hoy. Y también depende del edificio, sea un edificio moderno, sea un edificio antiguo o refaccionado. Todo eso hace que sea súper, súper variable. En una misma ciudad pueden encontrar diferencias abismales entre los precios del alojamiento. Normalmente, los estudiantes en Alemania pagan entre, puede ser menos de 200 euros a más de 550 euros en promedio al mes por el alojamiento. Ya esto es súper variable. Y también ahí pueden mirar, digamos, las distintas alternativas que hay en cada ciudad, que son las que vamos a estar analizando el día de hoy. También tenemos algunas cifras ya del año 2018, que es uno de los últimos años que es un estudio un poco más estable al respecto. Y es que en promedio un estudiante en Alemania gasta 320, un poquito más, euros al mes en alojamiento. Y que usualmente uno se demora 33 minutos en llegar a la universidad, dependiendo de la parte en la que diga. Insisto, esto también es muy variable. En una ciudad pequeña es raro que se demore en media hora, usualmente en 15 minutos, no hay hasta en la universidad. En ciudades más grandes puede que se tome un poco más. Y obviamente para moverse, la mayor parte de los estudiantes viaja en transporte público, o muy común también es irse en la bicicleta. Así que también es muy interesante que busquen un alojamiento donde puedan, por ejemplo, tener un bicicletero abajo, o dejar la bicicleta con seguridad en alguna parte, porque probablemente van a tener una bicicleta cuando lleguen. Para todos los estudiantes, tanto internacionales como alemanes, el gasto en alojamiento suele ser el gasto mayor al mes. Por lo tanto, si ustedes tienen o donde ahorren más en alojamiento, quiere decir que su costo de vida en general en Alemania va a ser mucho más económico. Y así que por eso es importante dedicarle mucho tiempo a esta búsqueda, porque puede significar que van a ahorrar mucho dinero posteriormente. Y también mencionar que el alojamiento usualmente se paga vía transferencia, por lo tanto, es casi obligatorio que todos los estudiantes que lleguen a Alemania tengan una cuenta de banco alemana. Es súper sencillo, no vamos a entrar en detalle ahora, pero cuando uno llega como estudiante a Alemania, es muy fácil ir a cualquier banco y sacar una cuenta de estudiante, y con esa, digamos, uno puede pagar el alojamiento. Ya sea, bueno, vamos a ver las distintas opciones, pero usualmente se hace vía transferencia, o sea, no va a tener que ir ahí a sacar el efectivo y meterlo en un sobre o pagárselo a alguien, sino que van a tener que contar con una cuenta. Y en Alemania tenemos distintos tipos de alojamiento. Vamos a ver los tres primeros el día de hoy, que es donde vive la mayoría de los estudiantes. Un 10% vive en lo que se conoce como el Studentenwohnheim, o residencias estudiantiles. Un 30% vive en los Wohngemeinschaft, o WG, y esas WG son departamentos compartidos. Y 37% vive en una vivienda propia, son los principales. Tenemos un 20% que vive en la casa de los padres, no lo voy a mencionar el día de hoy porque asumo que sus padres van a estar en Chile y no van a estar en Alemania, así que va a ser difícil el traslado de diario. Y hay un porcentaje menor que vive en no informado o en otros lugares, pero lo más común entonces son las tres primeras alternativas que son las que vamos a ver el día de hoy. El Studentenwohnheim, aquí hice una foto un poco más real de cómo se ve, ya un poco más desordenado. El Studentenwohnheim son entonces estas residencias estudiantiles, que es la opción más común sobre todo para los estudiantes internacionales. También hay varios alemanes sobre todo que vienen de otras ciudades, pero suelen ser muy comunes para todos los estudiantes que vienen desde fuera de Alemania. Estos Studentenwohnheim o residencias estudiantiles básicamente son edificios de departamentos donde solo viven estudiantes. A eso se refiere. No tiene que ver con algún factor social, por ejemplo, que en Chile existe la residencia estudiantiles, pero suele ser para estudiantes que no pueden pagar una residencia en otra parte, sino que en Alemania es una alternativa más donde hay departamentos donde solo viven estudiantes. Esos departamentos pueden ser una habitación en un departamento compartido o puede ser un mini departamento para ustedes solos, así como puede ser compartido con una persona, con dos personas, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, depende de el alojamiento que sea. Tenemos que estos Studentenwohnheim o residencias estudiantiles son administrados por el Studentenwerk. El Studentenwerk es una serie de servicios para estudiantes que se organizan a nivel de ciudad, no a nivel de universidad. En Chile generalmente cuando ustedes son estudiantes de una universidad pueden acceder a todos los servicios de esa universidad, pero no a los de otra. En Alemania funciona un poco distinto porque están estos servicios entonces que son para todos los estudiantes que estudian en esa ciudad y esos servicios como las cafeterías y los casinos universitarios, las residencias estudiantiles y otros servicios, los administra el Studentenwerk. Entonces quiere decir que ustedes pueden compartir por ejemplo un departamento con alguien que estudia en la misma universidad, pero también en otra universidad, lo cual también lo hace entretenido porque quizás no conocerían a otra persona de otra universidad. En casi todas las ciudades de Alemania donde hay una universidad, que son más de 300, hay al menos un edificio con residencias estudiantiles. En las ciudades más grandes hay muchísimos, ya ciudades como Berlín, por ejemplo, Hamburgo, Múnich y ciudades grandes tienen muchas residencias estudiantiles. Así que yo diría que en los más pequeños solamente hay al menos uno o dos incluso. Para estar en uno de estos Studentenburgheim uno tiene que postular a un cupo y como son tan baratos, porque es la opción también más conveniente, hay que postular con anticipación, ya porque se acaban muy rápidamente. Entonces ustedes pueden postular solamente cuando tienen una admisión de parte de la universidad. Antes, mientras sean postulantes a la universidad, no van a poder postular al Bornheim. Van a poder ver dónde está, ver las características que tiene, pero no van a poder ya postular para tener un cupo. Entonces apenas les llegue la carta de admisión de la universidad, se inscriben al tiro a un Studentenburgheim, porque los cupos se acaban muy rápidamente. Algo interesante que también tienen es que ustedes van a tener que pagar una cantidad mensual y esa cantidad mensual incluye todos los gastos. O sea, pagan el arriendo del lugar en el que van a estar viviendo, pero también pagan los gastos comunes del edificio, pero también electricidad, agua, internet, o sea, está todo incluido. Es un solo precio, lo pagan y no se tienen que preocupar de pagar nada más al mes en esa residencia estudiantil. Que también es más fácil para ustedes porque no van a tener que estar preocupados de pagar cada vez las cuentas cuando van llegando, sino que ya saben cuánto van a pagar y esa cantidad no cambia. O sea, todo del año van a pagar lo mismo. Nunca se va a modificar. ¿Cuáles son las ventajas? Estos residencios estudiantiles, como son exclusivamente para estudiantes, están pensadas y hechas siempre en edificios que están cerca de la universidad o cerca de algún transporte para la universidad. O sea, cerca de alguna estación de tranvía, alguna estación de tren, algún paradero de bus, alguna estación de metro, etc. Entonces nunca van a quedar así como a 30 minutos de la estación más cercana para ir a la universidad, sino que siempre van a estar usualmente al lado de una estación o caminando 5 o 10 minutos, que es bastante poco. Y eso, bueno, puede estar ubicado en todas partes de la ciudad. Hay algunos que están al frente de una universidad. En Alemania pasa un... no existen, como en algunas partes, estos campus universitarios donde está todo. Ya, por ejemplo, es muy común en Estados Unidos, donde está la residencia estudiantil, todas las facultades, como dentro de un complejo gigante. En Alemania suelen estar divididos en toda la ciudad. Entonces no necesariamente va a estar al frente de la universidad en la que van, sino que puede estar en cualquier parte de la ciudad. Yo les decía que los costos de esta residencia estudiantil son muy bajos, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero usualmente suelen ser los más bajos. O sea, los estudiantes que quieren gastar menos tratan de irse de inmediato a una residencia estudiantil porque suele ser la opción siempre más barata dentro de una ciudad. Y también les decía que no tiene costos adicionales. Ustedes pagan esa cantidad mensual y no hay sorpresa al final, sino que ahí se paga y todo está listo. La mayor parte de estos residencias estudiantiles, como saben que van a llegar estudiantes de otras ciudades, otros países, muchas veces son amoblados. Porque cuando uno llega a Alemania, tiene que comprarse obviamente algunas cosas, no sé, sábanas, platos, cosas así, pero nadie se quiere comprar, no sé, una cama, un escritorio, un refrigerador, porque son cosas que son mucho más caras y que después vas a tener que vender antes de venirte o no te las va a traer a Chile. Bueno, salvo que te guste tu cama mucho y no la encuentres acá, no sé, te la puedes mandar si quieres en un barco, pero usualmente uno deja esas cosas allá. Entonces, como saben eso, usualmente son amoblados y ustedes tienen que comprarle algunas cosas. O sea, tienen todo, hasta el colchón, o sea, llegan literal con las sábanas y un par de, un poco de losa, tampoco necesitan tanto, si los estudiantes no cocinan así como grandes buffets, y usualmente el resto está amoblado todos los otros espacios. Tienen también, es mucho más común que tengan acceso para estudiantes con dificultad de movimiento, siempre tienen ascensores, por ejemplo, ya que en las residencias privadas en Alemania hay edificios muy antiguos que no tienen ascensor, por ejemplo. A veces tienen que subir cinco pisos por la escalera. Que sí, no es tanto quizás, pero si lo tienen que hacer varias veces al día y tienen, no sé, un problema en una rodilla, no es tan agradable. O cuando llegan con sus dos maletas llenas de cosas que se llevaron de chicle, de sus galletas, no sé, manjar, todas esas cosas que echan de menos allá en Alemania, es difícil subir esos cinco pisos todos los días, entonces en las residencias estudiantiles está pensado que sea más fácil. También existen espacios y servicios comunes para todos los estudiantes, siempre tienen, por ejemplo, lavandería, un lugar para dejar las bicicletas, tienen gimnasio en algunas ocasiones, tienen salas como de eventos que ustedes pueden ocupar gratis, entonces también son lugares bastante, que es mucho más que un solo departamento, sino que es como todo el espacio habilitado. La gracia que también tienen es que como son estudiantes, es un alojamiento oficial que ofrece este servicio que se llama el Studentenwerk, ustedes entran al Studentenwerk de la ciudad en la que van a estudiar y la información que aparece ahí es 100% confiable, ya o sea, no los van a estafar diciéndole no, una habitación muy grande de tantos metros y al final no hay nada, sino que son realmente confiables la información que cuentan en línea, así que se van a la segura. Por eso muchos estudiantes internacionales la prefieren, porque no tienen que llegar a buscar allá, en situ, un lugar, sino que ya saben a dónde van a llegar y los trámites que tienen que hacer y cuánto les va a costar, entonces hay menos sorpresas y ustedes se evitan ahí varias burocracias al momento de comenzar. Y obviamente ustedes hacen muchos nuevos contactos con la gente que van a conversar ahí, que usualmente estudia otras carreras en otras universidades y solamente viven estudiantes, entonces se van a ver siempre, camino al tranvía, entonces sirve para conocer ahí un montón de gente. ¿Cuáles son los contras? Usualmente son habitaciones bastante, o no bastante, pero pequeñas quizá en comparación a otro tipo de habitaciones, usualmente suelen ser entre 11 a 20 metros cuadrados, hay algunas excepciones, pero usualmente es una habitación pequeña. Si bien son amoblados, no esperan tener así como tantas cosas, usualmente las habitaciones son una cama con un colchón, un closet, un escritorio y una silla, nada más, no van a tener así como lámparas y cosas así, eso lo tienen que comprar ustedes si quieren, pero son bastante sencillos. Es bastante funcional y si no necesitan mucho más que eso para ir, lo tendrían decorando al final, no sé, pero no tienen que comprar muchos más muebles que eso, y también como no son tan grandes, tampoco es que les quepa un sillón adentro, usualmente con lo que tiene es lo que hay. Lo que sí, no se pueden elegir los compañeros, o sea, uno va un poco a la suerte, ya le toca al que le toca de compañero de habitación, o sea, no de habitación, usualmente son habitaciones, usualmente uno no comparte la habitación, sino que comparte el departamento, ya en algunos casos todavía existen algunos que son como compartidos, pero como reciben muchos estudiantes internacionales que vienen de distintas culturas, suelen dar como una pieza, digamos, dentro de un departamento compartido, así que ustedes tienen su pieza, otra persona tiene una pieza, quizás otro más, y comparten los espacios comunes, no sé, la cocina, el baño, etc. Entonces, ahí hay que llegar con un poco de suerte a ver quién te va a tocar, puede ser de una cultura muy distinta, o de la misma, o alguien que habla español, que en principio van a decir, oh, qué entretenido, pero al final se dan cuenta que no aprendieron nada de alemán o de inglés, porque están hablando español todo el rato, entonces, ahí va a depender un poco de la suerte que tengan. También, puede ser difícil conseguir uno, ya les decía, o sea, ahí tienen que postular y ojalá que encuentren uno a tiempo, tienen un tiempo máximo de estadía, quiere decir que son lugares que si les gusta se pueden quedar, pero solamente es este que termine su carrera. Si quieren quedarse después de que hayan egresado, no se puede, ya, porque tienen que ser siempre estudiantes, así que incluso si les gusta y es la opción más barata, si terminan su carrera, ahí van a tener que irse a otro lugar, porque no van a poder seguir quedándose en el mismo lugar. Y puede que tengas muchas reglas que cumplir, ya, cada uno de estos, en Bonheim, tiene muchas, muchas reglas, pero no siempre es algo negativo, por ejemplo, no sé, no me terbuya los días de semana después de tal hora, que igual es práctico, porque no todos quieren estar en una fiesta un martes hasta la una de la mañana, si el otro día tienen una clase a las 7, ya que es muy común. En Alemania también, no todas las clases empiezan a las 8, hay clases que empiezan antes, entonces si tienes clase a las 7, quieres estar durmiendo el día antes, ya, ese tipo de cosas. No suelen ser tan restrictivas como que no puedes invitar a nadie, o que nada por el estilo, pero tienen que ver mucho con este tema del ruido, con el tema de los espacios comunes, y tienes que cuidar obviamente mucho la habitación, ya porque tú tienes que pagar una caución, que se llama, que es una garantía, entonces, si no sé, compré una repisa y la clave a la cuestión, después dejé los hoyos de ahí, me lo van a descontar después, porque hizo un daño en el departamento en el que yo llegué, de ese tipo de cosas. La otra alternativa son las von Gemeinschaft, o VG, que son estos departamentos compartidos. Los departamentos compartidos hay de muchos tipos, ya, puede ser que ustedes lleguen a uno donde ya vivan personas, por ejemplo, 4 personas, y ustedes sean el quinto que llega, o que sea, no sé, de 3 y están buscando a otra persona, o ustedes pueden crear uno. O sea, por ejemplo, llegaron a otro lugar y hicieron, no sé, amigos durante un semestre, dicen, oye, ¿sabes qué? Podemos irnos juntos y arrendamos un lugar y hacemos nosotros una VG. Entonces, entre todos se ponen de acuerdo, y a nombre de una de las personas, esa persona se hace como cargo, y está a nombre de esa persona los trámites de arriendo, qué sé yo, pero básicamente crean ustedes su propia VG, se van a un departamento y se administran como quieran. Es también una opción bastante común, aunque la más común para estudiantes internacionales es llegar a uno que ya exista y que estén buscando a una persona que falte, que usualmente es porque se fue, porque terminó la carrera, se fue a otra ciudad, o se fue al extranjero. Existen, como es un departamento compartido, existen de todo tipo. Hay uno donde viven tres personas, cuatro, hay unas que viven, no sé, diez personas, o sea, es un gigante. Y la ubicación también es muy variable. Aquí no siempre están pensados que estén cerca de una estación o cerca de la universidad, sino que puede estar en cualquier parte de la ciudad, lo que significa que igual puede estar bastante lejos de su universidad, porque puede pasar que todos los otros estudien en otra universidad que les queda cerca, pero justo el campus o la facultad donde tienen que ir ustedes está al otro lado de la ciudad, entonces también tienen que ver eso. Usualmente viven ahí estudiantes, pero también viven muchas veces jóvenes egresados, que no, que tienen recién un primer trabajo, están buscando trabajo, entonces no se van a vivir a otro lado, o a veces pasa que se quedan viviendo ahí porque hicieron buenas migas con el resto de las personas que viven ahí, suelen ser bastante amigos las personas que viven en una vega al final, y por eso se quedan ahí un par de años incluso después de haber salido de la universidad, que recuerden el otro no se podía, acá obviamente si a ustedes les gusta y si quieren quedar después de un tiempo viviendo ahí, también lo pueden hacer. Y lo que pasa es que a veces, claro, se va, no sé, por ejemplo, a distintos tipos de piezas y si ustedes llevan harto tiempo ahí, justo la persona de la pieza más grande se va, ustedes pueden quedarse en esa pieza más grande después de ustedes, van como cediendo ahí el legado. Para buscar nuestros departamentos compartidos existe un proceso de búsqueda, o sea, hay que, hay aviso, ya vamos a ver eso un poco más adelante, pero también en muchos casos hay que pasar como por una entrevista, como que ustedes van a un casting a ver si a ustedes les van a permitir vivir ahí. Eso igual puede ser bueno porque ahí les preguntan cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer, etcétera, y así tú sabes también qué les gusta hacer a las personas que viven ahí, entonces coinciden, o sea, si tú eres súper fiestero y las personas de ahí no, quizás no es un buen lugar para ir, o al revés, o ahí si todos fuman y tú no, quizás no es un buen lugar, o al revés, entonces también ahí uno puede ir buscando un poco mejor y ir analizando, ok, si ahí me gusta más o acá me gusta más. Y usualmente tienen espacios comunes muy bien equipados, tienen de todo y están amoblados también, o sea, tienen el living, la cocina, el baño, generalmente ya tienen todo listo, y las piezas son las que les van a dar a ustedes, que pueden ser amoblados o no. Los pros de vivir en una residencia estudiantil es que ustedes van a compartir con muchos otros estudiantes, ya sea alemanes o internacionales, y es una vida mucho más común que en el otro, ya porque en la residencia estudiantil ustedes llegan a su pieza y pueden conocer a la otra persona, pero puede que no, mientras que en las residencias compartidos, o sea, en los departamentos compartidos, se comparte mucho más la vida cotidiana con las otras personas que viven ahí. Ustedes también pueden conocer a las personas que viven ahí, y lo digo parcialmente porque claro, hay como una entrevista de por medio, pero bueno, uno igual se puede sorprender ahí con cada cosa, al final uno no sabe, pero en Chile también, o sea, eso no es exclusivo de Alemania. También otro pro es que los costos son compartidos, así que ustedes pagan, entonces dividen como los costos entre todas las personas. Usualmente está bien equipado y amoblado, ¿cierto? Yo les decía los espacios comunes. Los costos son moderados, no son tan altos, por eso que también es una alternativa de las más comunes para vivir en Alemania, y las reglas suelen no ser tan estrictas, salvo que los edificios tengan alguna norma en particular, pero si no, generalmente son de común acuerdo de las personas que viven ahí, y no existe como un manual de reglas que haya que aprenderse, como en algunos otros edificios. Los contras pueden ser que en algunas ciudades puede ser muy difícil encontrar una BQE que sea apropiada para ustedes, o se pueden demorar mucho, porque van a tener que visitar harta, como es como un casting, puede que les digan que no varias veces también, entonces hay que dedicarle mucho más tiempo quizás a la búsqueda. También aquí influye mucho la suerte, ya si tienen suerte van a encontrar uno con gente súper buena onda, y se van a quedar ahí todo el tiempo, pero si no, puede que sea un poco, que les cueste un poco de tiempo la búsqueda. Algo que también es distinto, que puede ser algo negativo, es que el costo fijo no incluye otros gastos mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la residencia estudiantil ustedes pagan una vez al mes una cantidad fija y ahí está todo incluido. Aquí no, aquí ustedes pagan su arriendo en el fondo, y entre todos después tienen que dividir los gastos de electricidad, internet, calefacción, agua, reparaciones, por ejemplo, si se echa a perder el refrigerador, quizás hay que pagar entre todos para arreglarlo o para cambiarlo, entonces son gastos que a veces pueden ser inesperados y hay que estar considerando. En la residencia estudiantil, por ejemplo, si se le echa a perder algo de las partes comunes, el refrigerador, el lavaman o lo que sea, usualmente va todo eso incluido. Ya mandan a alguien y se lo arregla gratis, porque es parte del edificio, entonces eso se arregla gratis, pero en estos departamentos compartidos no. Entonces puede ser que de repente tengan algún gasto inesperado porque, no sé, o incluso cosas básicas, alguien, no sé, pasó con la bicicleta y rompió un vidrio, cosas así, ya puede pasar de todo. También, según el lugar donde lleguen, puede que no sea tan tranquilo o no tan limpio, ya también va a depender del lugar que busquen ustedes y las personas con las que iban, así que hay que tener mucho ojo y mucha suerte también al momento de buscar uno. Insisto, esto no es exclusivo de Alemania, sino que en cualquier parte del mundo pasa esto. También pasa que no hay un plazo fijo en la residencia de estudiantiles, ustedes se van a la segura de que van a tener el lugar al menos por un semestre o un año, o por todo el resto de la carrera si quieren, lo van renovando año a año, pero aquí no hay un plazo fijo, o sea, puede que les digan ya, mira, tú puedes venirte a prueba por un mes, por ejemplo, y después te quedan más tiempo, pero puede ser que en seis meses se acabe la BQ, porque si se van todos, ustedes no van a poder quizás pagar el resto por su cuenta, entonces no siempre está esta continuidad, digamos, hasta el final de su carrera. Y obviamente, como toda vida en común, si no todo está ahí bien establecido dentro de las reglas de convivencia, se pueden generar a veces desacuerdos por cosas como básicas, así como, no, es que tú usas el lavador al último y dejaste la puerta cerrada y hay que dejar la puerta de la lavadora abierta, ya, cosas súper sencillas que, bueno, no están relacionadas con una vida en una residencia estudiantil, sino que vida o departamento compartido, sino que la vida en general en comunidad. La otra alternativa son las viviendas propias, o que se conocen como, bueno, como vivienda propia de un departamento completo. Aquí ustedes van a arrendar un departamento por su cuenta, esos departamentos normalmente no son amoblados, ya, o a veces parcialmente amoblados, por ejemplo, la cocina puede estar amoblada, pero nada más, entonces de ahí hay que invertir quizás un poco más. Se pueden encontrar en todas las ciudades de Alemania, aquí de lo mismo si hay un Schuttenwerk o no, usualmente puede haber en todas partes de Alemania. Los costos son súper variables también, pero puede, usualmente son la opción más cara, ya, la opción más cara para vivir suele ser la residencia privada porque hay varios costos adicionales que hay que considerar y obviamente sobre todo al principio si tienes que comprar un mueble o cosas así, pueden ser siempre un poco más caros. Y esto se puede buscar ya sea en línea o también se puede buscar a través de servicios especializados que te hacen una búsqueda incluso, o buscando en diarios murales o a través de, no sé, diarios, no soy de diarios murales en la universidad, sino que diarios, revistas, etcétera. Yo no sé, es que acá tengo otra pantalla y no estoy viendo que avanza la presentación. ¿Ustedes ven donde dice vivienda propia o todavía ven una persona con una caja? Clau, quizás tú me dices ahí qué ves tú en la pantalla. Ah, ya, está bien, se ve bien entonces. Entonces acá en el otro, este es el de acá, el que se quedó pegado, el computador. Ah, efectivamente, el computador de acá se quedó pegado. Ya, mejor, da lo mismo. Mientras ustedes me vean bien, estamos bien. Entonces, tenemos que los pros de vivir en una residencia propia, o sea, en un departamento propio, es que ustedes tienen independencia total. Ya ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando lo permite el edificio, así que no tienen que preocuparse tanto de las normas, etcétera. Uno también puede buscarlos en búsqueda de sus propias preferencias. O sea, si se van con su mascota, por ejemplo, o allá deciden adoptar una mascota, pueden buscar un edificio donde acepten mascotas. Si fuman, pueden buscar más fácilmente un edificio donde les permitan fumar, por ejemplo. Entonces, ahí suelen ser las dos cosas que dificultan la búsqueda. Si ustedes son fumadores o si tienen mascotas, les va a costar mucho más encontrar un alojamiento que si no tuvieran mascotas o si no fumaran. También uno puede buscar en la zona en la que ustedes quieran vivir, e incluso también pueden vivir en otra ciudad. En Alemania es súper común moverse de una ciudad a otra, ya sea para trabajar, para estudiar, porque están muy bien conectadas y porque están muy cerca. Entonces puede pasar que, no sé, en la ciudad, por ejemplo, si van a estudiar a Múnich, Múnich es la ciudad más cara de Alemania o una de las más caras, entonces es raro que un estudiante viva como en el centro de Múnich, por ejemplo. Es súper caro. Usualmente uno sabe vivir afuera de la ciudad o en los suburbios o en otro pueblo incluso y viaja todos los días de la mañana, por ejemplo, en tren, que después te conecta a la estación de trenes con un tranvía y te deja al frente de la universidad. Entonces no es tan complicado. Y en lo que en ciudades como Santiago, por ejemplo, que acá te demoras, no sé, media hora o una hora fácil para llegar a cualquier parte, allá en Alemania es salir de tu ciudad, llegar a otra ciudad, llegar a la universidad en menos de ese tiempo. Y también es súper común como alternativa para las personas que se van con familia. Por ejemplo, si van a hacer un doctorado, se van con su pareja, se van con hijos, es muy común arrendar una vivienda propia porque es mucho más fácil. Aunque siempre pueden preguntar, porque existen algunas universidades que tienen alternativas para personas que se van con familia. Entonces antes pueden consultar a ver si tienen como residencias estudiantiles especiales para personas con familia, a veces hay, pero si no suele ser una opción bastante común. ¿Cuáles son los contras? Que obviamente es el más caro de todas las opciones, que no son amoblados, así que ahí van a tener que ponerse y comprar muebles. Van a encontrar partes igual baratas donde encontrar muebles, o a veces se pueden conseguir, no sé, una mesa antigua de alguien que dejó por ahí, pero igual tienen que considerar que lo van a necesitar en algún momento. Tienen muchos gastos adicionales, sobre todo al principio muchas cosas que tienen que hacer, pero aparte tienen que pagar todo mensualmente. Entonces van a tener que fijarse en eso. También es mucho más burocrático. Para que ustedes puedan arrendar un departamento como bajo su nombre, es bastante complicado. Si son estudiantes internacionales, les van a pedir un montón de papeles para fijarse que pueden pagarlo, para fijarse de que son personas confiables. Puede que les pidan alguna carta como de recomendación de alguien que les pueda ayudar. Entonces puede ser un poco más complicado en ese sentido. No siempre, insisto, aquí también juega un poco la suerte a favor o en contra, pero hay que dedicarle un poco más de tiempo también a eso. La búsqueda también puede tomar mucho más tiempo que la otra, porque van a visitar más lugares, y como es más burocrático, no es que lleguen y tengan uno en un día, sino que van a tener que considerarlo como alternativa, que se va a demorar en tramitarse. Y aquí es muy poco confiable, o si no imposible, como lo pusimos aquí, encontrar uno solo por internet. Porque en internet uno puede escribir lo que sea, uno puede decir, no, un departamento súper bueno, iluminado, qué sé yo, y al final llegan y un sucucho sin ninguna ventana que da a un estacionamiento, por ejemplo. Entonces siempre es mejor verlo in situ. Por lo tanto, los estudiantes que se van a uno de estos tipos de viviendas propias, rara vez son personas que llegan por primera vez a Alemania. Son personas que ya viven en Alemania, y allá buscan un lugar. Entonces es muy común llegar al principio a una residencia estudiantil, o a una BQE, por ejemplo, y después de un semestre o un año, si las condiciones se lo permiten y si ustedes lo quieran, allá buscan algún lugar, por ejemplo, una vivienda propia, y ahí se pueden cambiar. Pero vivan ya en la ciudad, porque ahí pueden ir en persona a ver los distintos lugares, y ya van a saber en qué partes de la ciudad van a vivir. Ya porque, como en todas partes del mundo, hay partes que son buenas, muy buenas, o no tan buenas. Entonces hay que saber ahí, claro, una parte puede ser muy barato, pero quizás está en una parte que quizás no es tan buena de la ciudad. Entonces hay que ya tener un poco más de conocimiento y saber mejor cómo funciona, sobre todo, la ciudad y Alemania. Bueno, esas son las tres alternativas principales. Vamos a ver algunas cosas que sería bueno que supieran antes de empezar a buscar. Y es que, para saber qué alternativa es la mejor para ustedes, tienen que hacerse estas preguntas de antemano. Primero, ¿cómo les gustaría vivir? ¿Les gustaría vivir en un lugar solo, con más personas? ¿Quiero conocer la cultura alemana? ¿Quiero conocer a personas de otros países? ¿En qué tipo de edificio me gustaría vivir? ¿En qué tipo de parte de la ciudad? ¿Cómo que haganse una idea de antemano de cómo les gustaría vivir en Alemania? Después, ¿dónde? Ya vean la ciudad en la que van a vivir, vean dónde viven los estudiantes en esas ciudades, en qué, si me gustaría vivir como en el centro de la ciudad, por ejemplo, en alguna parte en particular, no sé. Luego, también, analicen si es que podrían vivir lejos de la universidad. O sea, si es que dicen, mira, prefiero pagar menos, pero vivir a media hora o a 40 minutos de la universidad, no me molestaría, perfecto, hagan eso. Ya, siempre es una alternativa súper recomendable. Después, vean cuánto están dispuestos a pagar. O sea, dicen, ya, mira, voy a buscar departamentos o residencias estudiantiles y puedo pagar hasta, no sé, 400 euros al mes, por ejemplo. Pero después, la siguiente pregunta es, ¿cuánto puedo pagar realmente? Dicen, bueno, si costara 410, quizá igual lo pagaría. Entonces, analicen como su presupuesto, porque yo lo decía al principio, este es el gasto principal que van a tener 100 estudiantes. Por lo tanto, de esto va a depender todo el costo de vida que ustedes tengan mientras vivan allá. Entonces, ya, dicen, esto es lo que puedo pagar realmente. Y dicen, no, mira, quizá, no sé, se dan el chip libre, dicen, bueno, estoy en Alemania por primera vez en mi vida y quiero vivir en un edificio alemán típico. También pueden hacerlo, ya, si cada uno aquí decide dónde quiere vivir. También vean si se quieren quedar poco tiempo ahí, porque después quieren buscar otras alternativas, o si están buscando algo ya más fijo y no tienen que preocuparse de buscar nunca más nada. Entonces, vean ahí cuáles son sus alternativas. También pregúntense si conocen a alguien que les pueda ayudar. Quizás cuando lleguen, antes, cuando estén postulando desde Chile, las personas más cercanas van a ser personas quizás de la oficina internacional de la universidad que les pueden orientar, pero una vez que estén en Alemania van a conocer a más personas. Compañeros de la universidad, amigos de fuera de la universidad, quizás de algún grupo de voluntariado que hagan, de algún grupo de deporte, de algún grupo académico, de lo que sea. Entonces, ya van a tener más personas que les pueden orientar en esto, que dicen, no, mira, vente para acá, porque es mejor esta parte de la ciudad, o porque iba a estar lejos, vente a vivir más cerca. Entonces, ahí uno tiene más conocimiento. Entonces, busquen siempre a personas que vivan en la ciudad que les pueden orientar. También hay grupos. Ustedes entran a las redes sociales y ponen, no sé, chilenos en Berlín, chilenos en Múnich, chilenos en Hamburgo, sobre todo en las ciudades más grandes, y van a encontrar montones de grupos, y ahí siempre hay tips de dónde vivir, o si conocen gente que haya estado antes, ellos generalmente les pueden aportar en más que eso. Y también vean cómo van a hacer esta búsqueda y dónde lo van a hacer. O sea, se lo van a hacer en línea, se lo van a hacer in situ, qué páginas web existen que me pueden ayudar, ya les voy a mostrar algunas, pero siempre analicen todo esto antes de ponerse a buscar, porque de esto va a depender el tipo de lugar que van a ir, cuánto les va a costar, etc. Es algo que hay que dedicarle tiempo, ya no es menor. Para encontrar estos alojamientos, hay dos formas de hacerlo. Puede ser en línea y, obviamente, in situ. Cuando lo hacen en línea, hay distintas páginas que les pueden ayudar. Por ejemplo, studyingermany.be es una página que tiene un buscador de residencias estudiantiles. Tiene un buscador de VG, por ejemplo. Entonces, ahí puede ser una de las primeras páginas a las cuales yo les sugeriría que parten su búsqueda. También tienen tips de cómo vivir en Alemania, por ejemplo. Esa página es como la primera parte para partir su búsqueda. Tenemos otras, por ejemplo, schutentenwerke.de que es esta página de la residencia estudiantil, ¿cierto? El Schutentenwerk. Ahí reúne a todos los de Alemania y pueden buscar la que corresponde a la ciudad a la que van a llegar ustedes. Y en esa van a poder buscar cuáles son las residencias estudiantiles disponibles. Si están buscando una VG, un departamento compartido, hay varias páginas que les pueden ayudar. Aquí yo busqué solamente dos. VGgesucht.de o VGsuche.de pero si buscan en Google, por ejemplo, WBG y ponen el nombre de la ciudad a la que van a llegar, por ejemplo, VG Dresden, le van a aparecer todas las alternativas de VG y probablemente muchas páginas web. Ojo, las dos primeras fuentes son fuentes oficiales. La tercera fuente no es una fuente oficial, así que ahí son los anuncios que puede poner cualquier persona. Así que ahí ya tienen que poner mucho ojo de ok, aquí no todo es tan cuento de hadas, así que tienen que tener ojo y ver bien los anuncios antes de llegar a cualquier cosa. La regla que tienen que seguir es la que seguirían en cualquier parte del mundo. Si suena muy bueno para ser verdad, quizás no es verdad. O quizás hay una letra chica ahí encubierta. Entonces, eso es como la lógica que hay que seguir aquí y en cualquier parte. También existen Schwarze Spreter. Schwarze Spreter en Alemania se ocupa para diarios murales. Entonces, en la universidad, cuando uno, acá lo han visto muchas veces, que tienen lleno de anuncios, ¿cierto? Busco trabajo, vendo Playstation, no sé. Ahí hay muchos que son para arriendos también y esos también existen en línea. Entonces, ustedes buscan Schwarze Spreter y también ponen la ciudad en la que van a vivir. Por ejemplo, Schwarze Spreter Hamburg. Y les van a aparecer un montón de diarios murales en el fondo, que es como anuncios de lugares para vivir, pero también les pueden servir para buscar, por ejemplo, muebles. Se dicen, oye, que fóme se de mi pieza, quiero poner una lámpara. No voy a comprarme una lámpara nueva porque es muy caro, entonces busco quizás una usada en el Schwarze Spreter. Entonces, ahí les va a ayudar. Usualmente, sí, suelen estar solo en alemán. Así que van a tener que al menos saber un poco de alemán o tener a Google Traductor al lado que les ayude porque usualmente está solo en alemán. Hay algunos, sobre todo, algunas ciudades principales que están en inglés, pero suelen estar solamente en alemán. También pueden encontrar las redes sociales. Yo diría que es una fuente muy buena. Pueden buscar en casi todas las redes sociales ahora y, no sé, vegue o alojamiento en tal parte o, yo les decía, busquen redes. Chilenos en tal parte o latinos en tal parte y ahí pueden preguntar en español y saben más o menos una cultura mucho más cercana y les pueden decir, no, esta parte de la ciudad es buena, esta parte no. Entonces, ahí les puede servir. Y también pueden buscar cuando lleguen allá. Siempre les pueden ayudar las universidades a través de sus oficinas de movilidad, por ejemplo. Tienen programas de, las universidades tienen programas de buddies que son personas de años superiores que ayudan a los estudiantes que llegan a la universidad, a los estudiantes internacionales también. Entonces, ahí puede ser la mejor parte para encontrar ayuda y que te digan, incluso te pueden acompañar a buscar alojamiento, por ejemplo. O puede ser que sepan alemán, por ejemplo. Si ustedes no saben alemán, vayan con alguien que sepa alemán, entonces ahí pueden, les puede ayudar en el caso de que tengan que traducir algo o que la persona a la que le van a rendar en el lugar no sepa alemán, o inglés, perdón. En los diarios murales yo les decía este Schwarze Spray que está en línea, el original es en papel, en el fondo, o sea, en físico y eso lo encuentran en todas las facultades y se van a dar cuenta de inmediato dónde están. En los avisos económicos también hay diarios que pueden sacar y ahí aparecen siempre busco tal persona o busco muebles o lo que sea y obviamente por búsqueda de conocidos y compañeros yo creo que es una de las fuentes más confiables para decir ya, sí, me voy a ir a vivir acá porque ya conozco a estas personas, en cuanto a la búsqueda siempre fíjense en el tema de los costos y yo les dije solamente tres términos que les pueden aparecer y que es bueno que los manejen porque usualmente se manejan solo en alemán. Tenemos primero Kaltmitte que significa como arriendo en frío y cuando algo dice Kaltmitte solamente se refiere al precio del arriendo o sea, si ustedes van a una VQ por ejemplo o un departamento por su cuenta y dice Kaltmitte o KM o a veces usualmente dice Kaltmitte no sé, 300 euros quiere decir que cuesta 300 euros pero aparte ustedes tienen que pagar todo el resto por su cuenta los gastos aparte aparte de eso puede que diga VAMMitte que es como arriendo cálido y quiere decir que ese precio que ustedes pagan incluye el arriendo y algunos costos que suele ser el agua y la calefacción no todos los costos ya hay internet por ejemplo y otras cosas no pero suele ser el agua y la calefacción entonces ahí por ejemplo si dice VAMMitte 300 ahí quiere decir que sus otros gastos van a ser menos porque ya está incluido el agua porque ya está incluido la calefacción y los otros son Nebenkosten que son como costos adicionales o costos secundarios que son todos esos otros gastos que tienen que hacer entonces electricidad internet tele por ejemplo en Alemania se paga un impuesto por tener una televisión entonces tienen que pagarlo no es tan necesario ya piensen que vivimos en un mundo donde ahora todo lo que pueden ver la tele casi está en internet o si tienen no sé Netflix Netflix HBO no sé cuánto y todo está en línea entonces ya casi nadie tiene tele salvo para los programas alemanes de la televisión que no son muy buenos y si les gusta igual están en línea así que no hay ningún problema entonces siempre vean eso vean por ejemplo si viene un lugar que dice VAMMitte 300 Nebenkosten 100 y ahí tienen una idea de cuánto les va a costar más o menos el arriendo al final vamos a ver algunos ejemplos pero antes de eso vamos a hacer una pequeña excursión voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir una página web para que vean más o menos cómo funciona dónde pueden encontrar esta información entonces déjenme un segundito voy a compartir aquí ya ¿se ve? sí creo que sí tenemos entonces la página de ad.cl bueno esta es nuestra página de inicio aquí también tenemos mucha información en nuestras preguntas frecuentes van a poder acceder a lo que les voy a mostrar pero es más fácil si anotan la página que es studyingermany.de studyingermany.de que es una página que les di hace un rato atrás studyingermany como aparece aquí arriba studyingermany es una página muy completa una página del DAD que tiene mucha información sobre estudiar en Alemania no solo alojamiento sino que varias otras cosas por ejemplo de Alemania de las ciudades universitarias de cómo buscar programas de no sé de todo un poco ya de cómo abrir una cuenta de banco por ejemplo esas cosas como de cotidianas también son bastante prácticos y si se van aquí donde dice plan your stay también está en alemán pero yo lo voy a poner en inglés porque usualmente los estudiantes saben más inglés que alemán en estas asesorías entonces se van aquí donde dice plan your stay y se van aquí donde dice accommodation hacen clic ahí y aquí les va a contar un poco de cómo funciona el alojamiento en Alemania y tienen una parte que dice find accommodation que les va a llevar a buscar por ejemplo una residencia estudiantil o una BQ que son los departamentos compartidos y está el segundo que es busca una residencia estudiantil y este es el que les quería mostrar entonces ustedes hacen clic aquí busca una residencia estudiantil y aquí ven que en Alemania actualmente hay 1170 residencias estudiantiles o sea son hartas para esto ustedes tienen que buscar la ciudad a la que van a vivir y después la universidad entonces vamos a decir que no sé vamos a vivir en Berlín y después eligen la universidad de aquí le aparecen todas las universidades disponibles digamos que vamos a ir a la eh universidad Humboldt ya hacen clic ahí y dicen que para los estudiantes que estudian en esta universidad y en Berlín hay 32 residencias estudiantiles a las cuales ustedes pueden postular en cada una les va a decir el nombre que siempre aparece arriba y destacado después aparece la dirección si quieren verla en un mapa por ejemplo si está cerca o lejos del campus en el que van a estar después aparece cuántos cupos hay 66 322 916 y este es uno mucho más grande 153 etcétera y los costos en promedio de todos los tipos de habitaciones que tengan desde la más chica hasta la más grande o un departamento solo entonces por ejemplo está entre 320 hasta 410 euros al mes otra de 215 a 280 210 a 410 entonces ahí hay varias alternativas eh vamos a elegir cualquiera no sé cualquiera ya este eh en la avenida de los cosmonautas esto probablemente es en el este de Berlín los cosmonautas es una palabra de los rusos para los astronautas entonces vamos a hacer clic aquí y si le hacen clic aparece eh digamos el nombre ya donde está y aquí dice que son habitaciones amobladas así que no tienen que comprar nada y son parte de eh departamentos de 3 habitaciones ya o sea no van a compartir un departamento con 100 personas sino que son solamente 3 personas pero que también hay de 2 y de 2 y medio no sé qué será 2 y medio ya pero 2 o 3 habitaciones digo y eh dice eh cuántos cupos hay disponibles cierto si tiene internet sí o sea el internet está incluido no lo tienen que pagar aparte conexión a TV no o sea si quieren tener tele tienen que pagar aparte el impuesto insisto no es tan importante ahora eh qué qué otros lugares tienen disponibles por ejemplo este tiene un lugar para fiestas tiene lavandería tiene un un lugar para guardar las bicicletas tiene gimnasio y un club estudiantil un club estudiantil es como no sé puede ser un pub puede ser una cafetería o a veces es como un espacio grande nomás con no sé mesas de ping pong por ejemplo y otros espacios ahí student club es súper variable le dice qué hay cerca por ejemplo y para infraestructura cerca y este que dice por ejemplo hay varios supermercados cerca y está aproximadamente a 20 minutos del supermercado o sea bastante cerca después sobre recreación y cultura este por ejemplo le dice que hay un parque que es el parque no lo conozco pero está cerca del lugar entonces siempre es interesante después te dice que hay hay algo especial para estudiantes internacionales y hay tutores entonces hacen clic ahí probablemente los va a llevar y pueden contactar a personas que ayudan a los estudiantes internacionales que van a llegar o sea está muy pensado para estudiantes internacionales después le dice el depósito eso es la garantía tienen que pagarla siempre en este por ejemplo el depósito es el arriendo es 1,5 veces el arriendo mensual entonces una vez cuando llegan tienen que pagar el primer mes y tienen que pagar entonces este depósito de un mes y medio entonces al principio es más caro pero ese depósito se los van a devolver al final si es que no rompen nada traten de cuidar el lugar donde vienen porque si no se los van a cobrar y al final lo van a revisar o sea antes de que le den el depósito va ahí el housemeister que es como el conserje del edificio en el que iban y tiene una lista entonces dice ya están todas las ventanas van hasta toda la puerta hay algo abollado etcétera y solo si pasan esa evaluación les van a devolver la plata íntegramente si no les van a descontar cualquier cosa que haya roto ahí o sea realmente cuando uno llega te muestran el lugar entonces uno ve que no tiene nada digamos porque si tú no oyó la ventana uno dice el tiro para que no te lo cobre nadie después te dice cuánto tiempo dura cuánto es el arriendo y aquí te dice que los estudiantes se pueden quedar hasta 10 semestres o sea lo que dura principalmente una carrera y el mínimo que se pueden quedar es tres meses usualmente uno se queda mínimo un semestre ya hay otras ciudades donde el mínimo siempre es un semestre ya porque para las universidades también siempre es bueno o para el student back que son los que organizan estas residencias estudiantiles siempre es bueno tenerlo ocupado entonces no les conviene que la gente vaya y venga a mitad de semestre entonces usualmente suele ser por un semestre aquí tienen suerte de que es por tres y después para los estudiantes internacionales dicen que se puede extender y después les dice los tipos de habitación entonces aquí solamente tienen habitación single yo les decía usualmente uno tiene una habitación sola en un departamento compartido que son de 12 a 27 metros cuadrados yo les decía entre 11 y 20 está un poco más grande del promedio es amoblado que son en un departamento de tres habitaciones y que tienen baño cocina y vestíbulo usualmente no hay living ni comedor en la pieza digamos uno no se come o es un living y aparte uno está muy poco si uno está más en la universidad o afuera o te vas a la casa de alguien que vive en una vegué y ahí tiene un living y ahí se juntan a ver películas o cocinar o lo que sea y aquí te dice que la renta incluye también la electricidad y otros gastos operativos o sea que incluye todo y después te dice la pestaña de postulación y te dice cuál es la postulación para las estándar para los estudiantes de intercambio y también este tiene uno especial que es para becarios del TAD y del CAD que es otra organización entonces puede que tengan algo adicional y dicen que tienen aproximadamente 50 habitaciones son solo para becarios del TAD o de la CAD eso es súper bueno si tuvieran alguna beca del TAD por ejemplo podrían postular aquí y quizás es mucho más fácil conseguir uno y nuevamente hay que aparecer los datos de contacto etcétera o sea está toda la información en esta página voy a volver a nuestra presentación era esta sí vamos a ver entonces algunos ejemplos primero les voy a mostrar súper egocéntricamente el von Heim o la residencia estudiantil en la que viví yo mismo cuando estudié en Alemania para que vean que esto no lo saqué en ninguna página web sino que es donde yo viví en Alemania así que les puedo dar fe de que todo lo que aparece aquí es real ahí arriba está la dirección no aparece en la ciudad pero bueno está en la ciudad de Leipzig al este de Alemania que es una ciudad bastante barata para vivir así que los costos de aquí no esperen que sean iguales en toda Alemania pero es una ciudad que es bastante conveniente ahí por ejemplo la foto que aparece es una parte del edificio donde yo vivía era un edificio muy largo o sea que eran varios edificios juntos todos se veían igual por fuera no era ninguna maravilla de hecho muchos decían que eran bastante feos no tenían nada particular pero por dentro eran todos muy buenos o sea en Alemania suele pasar que por fuera hay edificios que se ven súper feos pero por dentro la verdad es que son no son quizás particularmente bonitos pero están refaccionados todos tienen doble ventana buena calefacción etcétera entonces eso es lo importante más allá del color que tenga eso no es tan importante ahí yo por ejemplo estaba a 14 minutos entre envías de la universidad lo cual es súper poco ya pensemos en cualquier ciudad de Chile uno se demora mucho más en llegar a cualquier parte la estación de tramvía estaba muy cerca estaba a no sé tres minutos de la puerta de mi casa entonces era bastante cerca también uno se podía ir en bicicleta y en bicicleta te demoraba como 20-35 minutos más o menos de en la mañana era fácil porque uno iba bajando pero de vuelta uno venía subiendo entonces ahí uno se cansaba un poco más y también de todo el trayecto por ejemplo si uno se iba en bicicleta te ibas todo el trayecto en ciclovía o en parque no tenías que pasar por ninguna calle por ninguna vereda nada sino que tenías una ciclovía y un parque entonces no corría absolutamente ningún peligro yéndote en bicicleta por ejemplo ahí yo tenía una habitación propia era un departamento para dos personas o sea yo tenía una pieza y tenía un compañero que tenía su propia pieza y compartíamos los espacios comunes tal como los que yo les mostré los costos eran variables estos son los costos actuales cuando yo fui hace ya varios años atrás era más barato ahora subió pero no tanto o sea entre 170 y 230 euros que es bastante barato ya es mucho menos que el promedio que yo les mostré al principio y eso es todo incluido o sea ustedes pagan esa cantidad y está todo incluido luz, agua, etc y la garantía eran 300 euros y eso los pagan una vez entonces al final se los van a devolver era movlado ya así que ahí estaba todo incluido tenías que hacer algunos gastos pequeños yo les decía para comprar al principio no sé losa, cosas así los estudiantes en algunas ciudades tienen también un servicio que los estudiantes internacionales o estudiantes que se van de la ciudad donan no sé ollas, platos vasos, servicios porque ya no lo necesitan entonces ahí tú vas y los consigues gratis o por muy poca plata y después tú los puedes donar de nuevo para los estudiantes que vienen después entonces también puedes que no tengas que comprar esas cosas tenía también al igual que el otro que aparecía en línea que vimos tenía un bicicletero lavandería tenía un gimnasio también, etcétera estaba al frente de un parque que tenía un lago muy bonito por lo demás en invierno se congelaba el lago también era raro verlo para nosotros acá en Chile un lago congelado completo pero muy bonito también tenía un supermercado o dos supermercados al lado también era como una galería donde había tienda restaurant había un lo más importante que había un restaurante que es comida turca turco-alemana así que si tienen uno de esos cerca ahí se salvan porque es muy barato y muy bueno había un correo farmacia banco etcétera o sea super bien ubicado también estaba al lado del transporte tenía dos líneas de tranvía y como dos o tres líneas de bus que pasaban ahí y también había un club estudiantil o sea bastante cerca de todo para hacer esta presentación yo le pedí también el testimonio a algunas personas que viven ahora en Alemania y que nos contan su experiencia traje hoy día dos personas que viven en Leipzig y dos personas que viven en Berlín que digamos les pedí esta información y ellos me la contaron acá en la siguiente diapositiva entonces el primero es Fernando Fernando vive en Leipzig era de Huasco acá en Chile y vive en una vegué en un departamento compartido que viven dos personas más ahí o sea son tres también le pregunté cómo lo encontraste y él dijo que lo encontró a través de sus amigos o compañeros o sea que es la opción más fácil después yo les pedía que me contaran qué tenía el lugar donde vivían qué incluía entonces me decía que era un dormitorio movlado o sea no tuvo que comprar la cama ni nada de eso la cocina movlada y equipada lavadora lavandería tenía bicicletero bodega incluso que eso no es tan común en Alemania tiene una bodega estaba el bus o el transporte en el fondo a menos de tres minutos hasta al lado de la puerta y tiene todo supermercado y parques a menos de diez minutos caminando en cuanto al precio les di rangos de precios porque también es bastante variable sobre todo en las vegués usualmente entre 200 y 150 euros y aparte tiene que pagar 50 euros por servicios entonces ahí está incluido en esos servicios internet también les preguntaba si eso que pagaban en comparación con el resto de sus compañeros o amigos era más o menos parecido era menos o era más y él me decía que en comparación es un poco menos que lo que pagan sus compañeros o sea tuvo suerte en encontrar en esa vegué y que estaba en diez veinte minutos de la universidad más o sea bastante cerca y a un precio bastante conveniente cuando uno lleva más tiempo en Alemania suele encontrar lugares así mejores también al principio uno vive más lejos pero cuando ya vives allá tienes la suerte de encontrar esos lugares alguien que también vive en Leipzig es Francisca que de acá de Chile vivía en Pucón también vive en una vegué pero vive con cuatro personas o sea son cinco en total lo encontró por las redes sociales yo les decía que es una muy buena alternativa también entonces si no conoces a nadie también las redes sociales te pueden ayudar tiene un dormitorio semi amoblado o sea tenía algunas cosas las otras no el resto también parecido tenía lavadora cierto cocina tiene un jardín que tampoco hay en todas partes porque si está en un piso más arriba no tiene jardín pero ella vive en un primer piso así que tiene un jardín que pueden compartir y en el verano súper entretenido ahí juntarse con los amigos también para tomar un poco de sol también está menos de tres minutos del tranvía y también muchos servicios el arriendo ahí ven los costos es un poco más caro que lo que pagaba la persona anterior y que es más o menos lo mismo dice que pagan sus compañeros y sus amigos allá que es más o menos lo esperable y la distancia de la universidad también está entre 10 y 20 minutos piensen que Leipzig que es la ciudad que he mostrado ahora es una ciudad de medio millón de habitantes o sea no es tan pequeña así que 10 y 20 minutos de la universidad es bastante cerca tenemos también el testimonio de Nicole Nicole vive en Berlín y acá en Chile se fue de Chillán también vive en una beguía con dos personas más y lo encontró también a través de sus amigos también en un departamento que tenía todo amoblado cierto lavadora lavandería eso es bastante común que tengan todos y el arriendo paga más o menos lo mismo para una ciudad como Berlín ella paga menos que lo que pagan otros amigos así que Berlín es una ciudad donde ha aumentado mucho el precio del alojamiento últimamente antes no era así pero ahora si se fijan bueno en muchas partes de Alemania pero particularmente Berlín ha sido uno de los casos donde ha aumentado mucho el precio del alojamiento así que 300 euros es bastante conveniente para Berlín y ella se demora más de 40 minutos pero porque no vive ella no estudia directamente en Berlín sino que estudia en Potsdam que es una ciudad cerca de Berlín pero prefirió vivir en Berlín por varias razones costo principalmente también entonces puede pasar que yo les decía al principio que no necesariamente vivan en la misma ciudad sino que se pueden mover en Berlín tú compras una tarjeta que te dan como estudiante incluso que no tienes que pagar el transporte público y esa tarjeta abarca toda la zona digamos de Berlín y alrededores entonces ella no tiene que pagar el tranvía cuando va a Potsdam o sea o el tren más bien dicho entonces viaja gratis a la universidad se demora más de 40 minutos pero también si viene en una ciudad grande acá en Chile es más o menos lo que uno se demora en llegar a cualquier parte también y también en Berlín tenemos a Fernanda que acá en Chile vivía en Talagante y ella vivía en una vivienda propia ya no una vegué que la encontró también con sus compañeros y sus amigos tuvo la suerte de que los dormitorios eran semi amoblados y que tenía una cocina amoblada o sea tuvo un poco más de suerte porque yo les decía que no siempre esos departamentos eran tan amoblados ya también tiene un parque etcétera el arriendo está entre 350 y 399 euros o un poco más caro que la vegué pero tiene que pagar 80 euros más por servicio entonces ahí sí sale un poco más caro lo que sí para un departamento propio paga menos que otras personas o sea porque ahí es el más caro entonces ya tuvo suerte de encontrar ese pero vive más lejos de la universidad más o menos 40 minutos si quisiera vivir más cerca quizás tendría que pagar un poco más unos 500 euros probablemente 400 y tanto al menos que es el promedio quizás ahí de costo por vivir más cerca en Berlín y de las cuatro personas que que vieron recientemente yo les pedía que me que me dijeran al final algunos comentarios que que pudieran ayudar a otras personas desde Chile que se van a ir a Alemania entonces hice como un resumen de algunas cosas que mencionaron primero me decían que hay varias opciones ya o sea siempre uno puede elegir y en distintos sectores que hay que dedicarle tiempo para buscar el sector que uno quiera vivir ya es súper importante conocer la ciudad en la que vayan porque así saben qué parte es la que a ustedes les conviene más dicen que en general no es tan difícil encontrar puede ser digamos para algunas personas pero en general para ellos y para ellas no fue tan difícil pero saben que en algunas ciudades se hace poco a poco más difícil sobre todo Berlín por ejemplo es una ciudad que particularmente se ha sabido eso Múnich por el tema de desprecio principalmente y varias otras también dicen que se pueden buscar alternativas por internet así que no es necesario que te digan amigo o conocido sino que en línea en muchos portales y páginas web que te pueden ayudar o a través de las redes sociales por ejemplo así que se puede simplemente buscar ahí por internet siempre teniendo mucho ojo como en todas partes para no caer en un catfish también yo les pregunté si pensaban que había que saber alemán para buscar y decían que no siempre ya obviamente si sabes alemán es mucho más práctico pero muchas veces solo sabiendo inglés llegas igual a lugares y conoces gente que también te hablan en inglés y puedes arrendar un lugar y vivir simplemente sabiendo inglés también les pregunté cuánto se demoraban desde que empezabas con la idea de cambiar tu lugar nuevo hasta que te cambiabas efectivamente y decían que el tiempo era súper relativo que si tienes suerte puedes demorarte un par de semanas y también puede ser un par de meses si es que te demoras mucho en la búsqueda entonces nunca va a pasar que yo me quiero cambiar la otra semana bueno acá en Chile tampoco ya generalmente no buscan un mes al menos para el mes siguiente pero puede ser que pase más de ese tiempo desde que se tengan que cambiar o quieran cambiarse hasta que encuentren un lugar para vivir siempre decían que pregunten con sus amigos y compañeros de la universidad porque muchas veces ellos tienen mejores lugares que no siempre los publican entonces que pueden darles el tip de dónde ir a vivir y que el precio dicen es súper súper variable que coticen bien porque varía mucho dependiendo del lugar del tamaño del acceso y también un poco de la suerte que uno tenga casi todos me decían mira yo tuve suerte casi siempre partía así el testimonio mira yo tuve suerte y encontré esto yo tuve suerte y el mío ha movilado entonces si son personas con suerte esperamos que la suerte lo acompañe cuando se lleguen también a Alemania eso es lo que podemos compartirles principalmente sobre los alajamientos desde Alemania antes de pasar las preguntas que veo que algunas personas ya habían hecho donde nos pueden encontrar para más información contáctenos a través de nuestro correo electrónico ahí están nuestros teléfonos también nos pueden seguir en nuestras redes sociales si no lo hacen vayan y síganos como de Chile ahí nosotros vamos publicando siempre más información tenemos una serie de preguntas frecuentes actualmente que sale todos los días miércoles donde también tocamos temas que pueden ser interesantes para personas que se van a Alemania no necesariamente relacionados con el tema académico sino con otros como el del día de hoy que tiene que ver más con aspectos quizás de logística ya no tiene que ver con un punto de qué universidad me voy qué carrera elijo sino que es cuando ya ya me voy a Alemania ya sé que me voy a Alemania dónde voy a ir entonces para eso también tenemos esas redes sociales porque ahí publicamos esa otra información que usualmente no tocamos en nuestras asesorías de los días lunes donde vemos más el tema de estudios si alguien está aquí hoy y quiere saber ok ya vi cómo me puedo quedar en Alemania pero dónde estudio cómo erijo la carrera y todo eso y pasos previos acérquense a nuestras asesorías que son los días lunes y nosotros con mucho gusto ahí los podemos orientar en ese aspecto anterior y eso entonces es la información que teníamos el día de hoy si tienen alguna pregunta la pueden hacer directamente acá en el chat o pueden levantar la mano y yo se las puedo responder voy a dejar de compartir ahí también veo que había algunas preguntas acá Alejandro preguntaba si es que en Alemania existe algo similar a las pensiones que hay acá en Chile casas normales donde se arrendan una pieza en algunas partes sí en algunas partes existe lo que se llama la Gastfamilia o familia como anfitriona o algo así que son personas usualmente mayores que arriendan para estudiantes internacionales sobre todo una pieza no son tanto como pensiones donde también te dan comida o cosas así sino que suele ser solamente el espacio pero son más para estadías cortas o sea si te vas por un par de meses quizás o algo así pero si uno va a hacer una carrera completa en Alemania no es tan común porque suelen ser un poco más caros ya entonces no hay algo parecido como tanto a las pensiones acá en Chile alguien preguntaba si había una app para celulares para buscar viviendas Claudia ahí les decía que no conoce ninguna yo tampoco conozco ninguna app probablemente haya ya en VEG y Jesús me dicen aquí por interno que tiene una app que la bajó mi colega para verla así que también la pueden bajar y esa es una app que les puede servir para buscar residencias estudiantes ¿va a decir algo Clau? quería decir que recién la bajé pero no se me había ocurrido porque esta página de la VEG es súper famosa en Alemania hace 30 años no sé todos los estudiantes todo el mundo la conoce ya de 50 ahora y yo al menos busqué en la app store y la encontré al tiro pero no conozco encontré otras pero son más para arriendos en general no tanto para estudiantes el VEG y Jesús es como para estudiantes ¿ya? los otros son para casa un montón de otras cosas Scout Inmobilias 24 hay una que se llama que es súper famosa en Alemania pero es para todos en realidad eso con eso les puedo aportar y traté de buscar una de de residencias estudiantiles y ahí no encontré apps ¿ya? para eso está la página que les indicó Pablo en su presentación muchas gracias Clau también por tu mue de buscar ahí también un lugar así que muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta algo que se le ha quedado en el tintero que quieran saber de vivir en Alemania de alguna idea eh si no sé si Uri está diciendo que le gusta o si quiere si tiene alguna pregunta no vi bien eh quizás ahí nos nos puedas decir eh creo que era por era por la respuesta probablemente era probablemente por la respuesta perfecto ¿hay entonces alguna otra consulta que nos avisa que hable ahora o calle para siempre? no no que calle que calle para siempre sino que siempre nos pueden contactar por color electrónico ya saben que miren incluso si nosotros no sabemos como ahora si me dicen mira no conozco ninguna app eh quizás como ahora podemos buscar alguna y ahí les puedo decir ya esta aplicación les va a servir por ejemplo entonces ahí también les podemos colaborar en ese aspecto nuestro consejo como ya se los dije todo el rato es que también eh tengan paciencia ya esto es un proceso al igual que todo el estudio en Alemania el buscar un alojamiento también es un proceso dedíquenle tiempo ya no no se vayan a la primera residencia estudiantil o el primer lugar que encuentren sino que dedíquenle tiempo busquen el que les guste porque hacen evitar varias eh cosas eh Ignacio dice oh perdón me pasé ahí una pregunta Pamela eh ¿cuáles son las ciudades más baratas para vivir? mira en la página Study in Germany hay una parte donde vas a ver de hecho se los voy a mostrar no sé por qué veo la clave en gigante aquí no sé si también estás quedándose como en grande en la grabación estás en el lugar de privilegio eh vamos a compartir la página de Study in Germany ya se acuerdan esta página que yo les mostré antes que se llama Study in Germany ¿cierto? voy a volver atrás si se van aquí donde dice Discover Germany ya van a tener mucha información y se van aquí donde dice German Cities ya hacen clic aquí y aquí van a encontrar un listado de todas las ciudades de la A a la Z o también en un mapa y por ejemplo dicen ya ¿a qué ciudad me voy a vivir? ¿Clau alguna ciudad que se te ocurra para que hagamos el ejemplo? Nuremberg Nuremberg ya entonces vamos a estudiar en Nuremberg llegamos hasta la N por ejemplo bla 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 aquí está Nuremberg und Erlangen que son ciudades que están al lado y si abren la ciudad de Nuremberg por ejemplo les va a dar información de la ciudad etcétera y la parte importante esta por ejemplo aquí dice cuánto cuesta la renta en promedio mensualmente entre 332 y 325 euros es la información que necesitan y así la pueden buscar en cada una bueno Nuremberg está en Baviera Baviera uno de los estados más caros de Alemania así que por eso quizás el costo es un poco más alto aunque es mucho más barato que vivir en Múnich entonces aquí le aparece información de la ciudad la página web de la ciudad y también tiene información de la ciudad en sí fotos y siempre tienen algo para cada ciudad tienen una entrevista con alguien extranjero que estude en esa ciudad por ejemplo aquí está Claudia de Brasil mira tu colega Claudia otra Claudia que se fue a Nuremberg aquí y les hacen preguntas de por qué decidiste estudiar ahí algún lugar que recomiendes para los estudiantes etcétera o sea no solo con el alujamiento sino que también hay más detalles aquí por ejemplo te dice creo que es un buen lugar para los estudiantes extranjeros y te dice sí en Nuremberg por ejemplo el arriendo es relativamente barato entonces con eso ya saben que hay un consejo de alguien que estudie ya que dicen ah perfecto y así está Nuremberg y todas las otras ciudades de Alemania bueno quizás hay algunas que no encuentran aquí porque hay universidades en pueblitos que todavía no han hecho digamos el artículo aquí pero lo van va aumentando cada vez más así que es bastante conveniente y hay una página que también les puede servir que esta no es del DAD así que esto ya es un consejo ya personal no de no es una página oficial del DAD que se llama numbeo.com numbeo como paraíse de arriba grande numbeo quizás algunos lo hayan escuchado quizás otros no esta es una página donde tienen información sobre el costo de vida en distintas partes del mundo entonces tú puedes buscar por ejemplo ya vimos Nuremberg vamos a buscar por ejemplo Dresden aquí en Dresden Germany y para cada ciudad te dice cuánto cuesta un restaurante por ejemplo cuánto cuesta ir al mercado cuánto cuesta un litro de leche un kilo de arroz huevo etcétera que también puede ser interesante que ustedes sepan y si se van abajo hay una parte que dice también arriendos al mes en un departamento de una habitación o de tres habitaciones pero estos son arrendar arriendos o sea arrendar arriendos arrendar departamentos por su cuenta ya no departamentos compartidos y no residencia estudiantil así que obviamente que aquí va a salir mucho más caro pero por ejemplo por cuatrocientos treinta euros ya pueden arrendar un departamento de una habitación fuera del centro de la ciudad bueno Dresden es más barato digamos que Nuremberg y lo bueno es que pueden comparar por ejemplo aquí tienen Dresden comparemoslo con Hamburg por ejemplo entonces dicen mira estoy casi que me voy a dos ciudades no sé a cuál me puedo ir no tengo una beca entonces lo tengo que pagar yo hagan el cálculo y te va a decir que por ejemplo el almuerzo en un restaurante en Hamburgo te cuesta doce euros en Dresden cuesta diez y así te va a hacer el promedio y te dice si es más barato o más caro y si te vas acá abajo por ejemplo el mismo arriendo Hamburgo es caro entonces el mismo arriendo que por ejemplo que te costaba cuatrocientos treinta euros en Dresden en Hamburgo cuesta seiscientos setenta y tres ya va a subir los precios mucho que bueno a Hamburgo una de las cosas más caras que tiene es el arriendo porque no tiene tanto espacio y mucha gente quiere ir ahí ya entonces ahí van a ver los precios entre una ciudad y otra ya entonces esas dos páginas y te pueden servir no recuerdo que no hice la pregunta de los costos pero bueno saben a lo que a dónde iba esa era Pamela la que pregunta Pamela entonces esa respuesta para ti la siguiente pregunta de Ignacio decía en general para irse con mascotas al arrendar independiente es como lo más factible ¿cierto? sí yo diría que sí porque las residencias estudiantiles suelen no permitir tener animales grandes o sea perro y gato no si tienes una tortuga o hamster eso quizás de lo mismo pero perro o gato sí yo diría que es lo más factible aunque puedes preguntar en alguna vegué hay algunas vegués que son como pet friendly que otras personas tienen mascotas o han tenido pero siempre hay que preguntar porque a veces en el edificio no se puede o hay alguien que es alérgico por ejemplo entonces siempre es bueno preguntar importante saber quizás no lo mencioné antes pero ya que alguien preguntó en Alemania si ustedes van a tener un perro en muchas ciudades existe el impuesto al perro ya tienen que pagar un impuesto a la ciudad si tienen un perro y en algunas ciudades es más caro dependiendo del tamaño del perro ya algo que lo menciono que puede sonar un poco lógico pero es así sobre todo en las ciudades más grandes ya Berlín por ejemplo Hamburgo Múnich Colonia si van a vivir a un pueblo quizás no va a tener impuesto va a ser muy poco los gatos no pagan impuesto ya por eso es que mucha más gente en Alemania tiene gato que perro ya dicen oh es que aman a los gatos no porque el perro te sale más caro pero si tienen mascota el otro lado digamos el lado B es que van a ser las mascotas más felices porque Alemania es un país que está hecho para las mascotas se tienen parques de mascotas pueden viajar contigo en el transporte público pueden entrar a casi todos los lugares son bien están como bien entrenadas las mascotas en Alemania es como mi impresión no sé Clau la tuya también pero me parece que están con mejor se portan mejor se portan mejor las mascotas y por lo tanto tienen más facilidades para entrar a distintas cosas y obviamente cuando uno se va con mascotas hay un montón de permisos que hay que tramitar antes ya si te vas de Chile con las mascotas pero hay empresas que te hacen eso ya de hecho hay algunas empresas que de puerta a puerta o sea te hacen los permisos te lo mandan en un transporte especial no tienes que llevarte tú al perro al gato son caras sí pero lo bueno es que de verdad no te preocupas o sea tú llegas a Alemania y allá te tocan la puerta y te llevan ahí a tu mascota entonces es mucho más fácil sobre todo cuando te vas como por alto tiempo que ya suficientes tres tienes y tienes que ir ya con todas las maletas y todo entonces aparte llevarte una cajita aparte sobre todo si no tienes una cajita de transporte tienes que comprar una entonces a veces es mejor contratar estos servicios que no tienes paga simplemente y ellos se encargan de todo no se van a ir en primera clase tampoco pero es bueno es un servicio bueno Clau tú querías mencionar algo sí yo quiero contar una anécdota sobre las mascotas que como es caro el impuesto al perro hay gente que no está dispuesta a pagar eso entonces ellos se ofrecen para cuidar a perros de alguien por ejemplo durante el periodo de vacación porque le encantan los perros pero no están dispuestos a pagar el precio entonces los cuidan nomás entonces hay gente que se ofrecen para eso para no pagar sobre todo claro porque igual puede salir caro así que ya saben si quieren tener un perro sin tenerlo y solamente hacerles cariño en cuidarlo pueden también trabajar ahí es un buen buen tip pero si se quieren ir con su perro o su gato sepan que es posible puede que implique un poco más de burocracia y sobre todo al principio un poco más de costo pero que cuando lleguen allá van a ser mascotas felices Ignacio pregunta si alguna residencia estudiantil les permite mascotas me parece que no ya ahí tendrías que buscar igual bien yo preguntaría antes pero es raro ya usualmente por el tema de mantención de un edificio suele como no saben que estudiantes pueden ser alérgicos por ejemplo puede que que no acepten ya pero es cosa de preguntar ahí siempre pueden encontrar alguna alternativa sí gracias Clau por también poner el link a la charla efectivamente la estamos grabando y va a quedar disponible después en en el link que puso Claudia aquí también va a estar en nuestro canal de YouTube ya de hecho si están mirando esto en YouTube pueden encontrar toda la serie de este es una de las charlas del Bazar de Temas tenemos otras charlas sobre otros temas y lo van a encontrar todos al no sé si aquí al lado o aquí al lado no sé aquí o aquí me siento como un YouTuber dejen sus comentarios activen la campanita también Airbnb exactamente es una posibilidad mucha gente hace eso de hecho cuando no conoce una ciudad puedes llegar a un Airbnb y en un Airbnb por ejemplo en un mes dedicarte a buscar lugares en la ciudad y ahí quedarte entonces también es una muy buena alternativa Ignacio dice impuesto al gato no efectivamente no existe el impuesto al gato solo al perro es porque en las ciudades se les hace más problema por el tema de ruido de espacio cosas así los gatos suelen ser más tranquilos en ese punto entonces no existe el impuesto al gato solamente existe el impuesto al perro perfecto ahí nos dan las gracias Ignacio dice si conozco alguna de las empresas que mencioné ah para transporte de mascotas mira no tengo ninguna a mano pero yo sé de gente que lo ha hecho mándame un correo a ic arroba de ad.cl y ahí te puedo conseguir el dato de la empresa ya porque no lo tengo acá a mano pero tengo alguien cercano que lo hizo hace poco de hecho así que ic arroba de ad.cl hola yo quiero saber esta información así que ahí yo te puedo conseguir el link y te lo mando muchas gracias cuando salen las convocatorias 2022 las convocatorias a las becas a la universidad bueno son temas que no vimos hoy día les recuerdo que hoy día solamente el alojamiento si te refieres a la convocatoria de las becas depende del programa de beca que sea ya ahí son fechas variables sobre todo las becas del DAD y si te refieres al ingreso a la universidad las clases comienzan o en octubre o en abril ya no dice a las becas depende de la beca puedes entrar uri a daad.cl slash becas ahí mi colega que quizás te puede copiar el link en el chat y ahí puedes ingresar y ver el programa que quieras porque tenemos muchos programas de becas y cada beca tiene su fecha de postulación distintas si postulan una beca del DAD por ejemplo de doctorado o los programas que tenemos de máster son becas que incluyen un monto para alojamiento entonces ya van a tener un monto y en base a ese monto más o menos pueden calcular en qué parte van a poder vivir así que también ahí no van a tener que preocuparse por eso casi siempre está calculado que la cantidad que les da el DAD alcanza para cubrir toda su vida en la ciudad o sea no solo al alojamiento sino que también todo el resto de su vida allá lo que si no paga es el impuesto al perro eso si lo van a tener que pagar por su cuenta pero tampoco es tan caro ya o sea no crean que así tres mil euros no para nada ya no es algo tan caro pero tienen que informarse directamente en la ciudad en la que van a llegar como que me quedé pegado en esto pero es algo que para muchas personas hace una diferencia saber digamos si se van a poder ir con su mascota o no entonces siempre entran a la página web de la ciudad en la que van a llegar y ahí aparece el tema de las mascotas ya entonces entren si va a estudiar en Hamburgo busca la página casi todas las páginas que es el nombre de la ciudad punto de por ejemplo hamburg.de berlín punto de leipzig punto de y suelen llegar a la página o buscan en google el nombre de la ciudad y ahí casi siempre uno de los primeros hits es la página oficial que es la página del municipio y casi siempre está en inglés también no siempre pero casi siempre está en inglés y ahí una parte dice servicios trámites que se yo y ahí aparece si quiere algún costo etc eso bueno creo que no hay más preguntas así que vamos a empezar a cerrar la charla del día de hoy les agradezco por haberse conectado y haberse quedado hasta el final de esta charla esperamos que les haya servido la información cuando estén organizando su estadía en Alemania ya saben que en la búsqueda de alojamiento es uno de los últimos pasos cuando uno ya se va a Alemania si quieren conocer los pasos anteriores ya saben aquí está nuestro bazar de temas o pueden participar en nuestras asesorías que son todos los días lunes y nos queda solamente un bazar más este año que es el próximo jueves a esta misma hora no en el mismo canal porque es otro link para inscribirse y ahí vamos a estar hablando de la vida estudiantil entonces si quieren saber ya saben dónde vivir y si quieren saber qué hacer en el tiempo libre si se puede trabajar dónde puedo viajar cómo lo hago con el tema de teléfono seguro médico y todas esas otras cosas abrir una cuenta de banco y todo eso pueden conectarse entonces el próximo jueves vamos a publicar el link en nuestro Instagram mañana así que si nos siguen en Instagram ahí va a estar el link para inscribirse y ojalá verlos y verlas ahí en esa otra charla la próxima semana si no nos veremos entonces en una próxima sesión gracias a mi colega Clau también ahí por estar atenta al chat y por haberme acompañado el día de hoy y por su testimonio y les damos las gracias nuevamente y nos veremos en una próxima ocasión hasta la próxima chau chau chau